Bienvenidos a un nuevo video de Hakura Matata por el Mundo Estamos en Mucuyé, después de haber hecho la travesía al Valle Dupatí en Chapada de Amantina Estamos acá porque primero que teníamos mucho trabajo para hacer así que nos invitaron por suerte a un camping que ahora se los vamos a estar mostrando un camping en Mucuyé donde hay wifi y electricidad porque, no saben, todos estos días ha estado lloviendo y para estar trabajando, como contamos en el video de la autonomía se complica ahí con la electricidad la verdad que un camping impecable los dueños del camping, es una historia bastante loca se armaron un motorhome para salir de viaje viajaron, ¿cuánto? ¿dos meses? sí no sé, dos meses, llegaron acá, les gustó el lugar y se quedaron, hace cinco años que están acá hicieron un camping, la verdad que muy lindo tiene una energía y una onda muy linda ¿así que hace ya? ¿cuántos estamos acá? ¿cuatro días? sí, tres días creo, no sé conocimos a varios viajeros y ahora nos vamos para el centro de Mucuyé que es muy lindo y vamos a recorrer un poquito para acá vamos para allá dos seres sencillos Karo y Santi actores de un cuento transformante persiguen su tinto más profundo Hakuna Matata con el mundo vamos a ir a comer un lugar que nos recomendaron mucho que es por comida por kilo en Argentina hay pero como que no se estila tanto este tipo de lugares acá nos dijeron que el costo del kilo de comida es de 55 reales y el costo del kilo para la sobremesa es de 45 reales así que podríamos empezar a comer sobremesa y postre, ¿no? bueno, bien brasilero, todo mezclado banana frita, papa arroz poroto, farofa papa con mayonesa repollo y un pedazo de carne se largó a llover y mi novia siempre precavida con su rompeviento yo me estoy mojando todo y le dije no, amor, no vas a agarrar el rompeviento no acá en Brasil ya nos acostumbramos que cada ratito llueve comimos... me olvide mi amor, ¿cuánto gastamos? 44 reales 44 reales y la verdad que la comida estaba muy buena y me he dado cuenta que me he hecho adicta al arroz con los porotos o sea, donde vamos me sirvo arroz con porotos es muy rico bueno, hoy viernes acá en Mucuyé hay una feria de verduras, frutas y también algunas cosas algunas comidas típicas así que vamos a dar una vuelta la verdad que los precios son mucho más baratos que en un supermercado sigue lloviendo acá en la bahía llueve, llueve, llueve ¿viste? y nos estamos despidiendo, mi amor si, no me lo digas dos veces que me voy a dar acá a llorar de nuevo, ya lloré caro, ¿qué pusiste ahí? ¿qué? para que me he quedado bueno, mire que linda banda acá seguimos en el camping Mucuyé la verdad que divino la pizza esta está muy buena, mira lo que es son muy focaso buen día jacuneros nuestro último día acá en el camping Mucuyé y nuestro último día con todos nuestros amigos después de dos meses hoy es 3 de diciembre, 4 de diciembre y después de casi dos meses viajando juntos con los chicos de Valle Libertari y con Nali y Duda viajamos un mes hoy toca despedirnos así que... ¿estás triste? muy triste lo lindo que es el camping acá nuestro amigo Gabriel que nos preparó desayuno y nos invitó a desayunar la despedida venía acá para decir que vengan rápido chau amigos hasta ya hasta pronto bueno, nos vamos basta, que no me gustan las despedidas así que, va yo ya lloré todo ayer estuve sola en el camping llorando y les dimos un regalo a los chicos para que se acuerden de... a mí, sí y debemos acordar siempre la gato mía está llorando no puedo ir aquí nos queremos mucho nos queremos mucho nos queremos mucho nos queremos mucho bueno, nos esperamos vamos a entrar a la... van más linda de Brasil por última vez con licencia ¿puedes entrar? para... con licencia venimos a dar chau para vosotros a dar un presente para nuestros amigos ¿cómo así? ¿por qué están embora hoy? ¿sí? y pensan que tienen que se quedar un día más bueno, vamos encontrar ustedes un día esperamos vamos a empezar sí, en serio sí, en serio es hora de partir siempre decimos que uno en la ruta conoce mucha gente que nunca está solo y sin duda es que las despedidas son procesos muy difíciles pero bueno son parte del viaje encima además no solo de haber estado viajando dos meses con Gaby y con Domi y un mes con Ale y Duda acá en Brasil pausa no viene nadie no viene nadie ah, dale estos últimos días que estuvimos en un camping conocemos un montón de viajeros brasileros muy buena onda vamos a dejar una foto acá así que despedirse no fue fácil pero bueno es hora de partir nos quedamos con ganas de conocer algunos lugares acá en Chapada Diamantina les vamos a mostrar algunas fotitos acá de lugares que nos quedaron pendientes pero lamentablemente por condiciones climáticas no pudimos conocerlos y si bien ahora paró de llover está todo inundado porque llovió una semana entera entonces hay lugares que no se puede acceder así que hay que esperar como una semana más para poder ir y bueno nosotros acá en Brasil jugamos con el plazo del tiempo entonces tenemos muchos queremos conocer muchos lugares y poco tiempo para estar acá así que nos vamos rumbo a Salvador de Bahía que nos había quedado pendiente de conocer y con eso ya estaríamos finalizando nuestro paso por el estado de Bahía así que vamos para allá bueno nos vamos anoche dormimos acá en esta estación de servicio está muy buena la verdad que muy linda muy grande un montón de camiones venimos complicados con la batería de la camioneta en la original pero por suerte acá hay un camionero así que habían muchos camioneros que nos ayudaron a arrancar así que ahora es hora de seguir viendo así que vamos a ver si lo hacemos revisar en Salvador estamos a unas 3 horitas en Salvador de Bahía y si algo va a llover de nuevo la lluvia no nos está dando tregua acá en Brasil y después de muchos kilómetros acá en Brasil en el estado de Bahía volvimos a ver autopista ya estamos cerca de Salvador es increíble la cantidad de de camiones que hemos visto por esta ruta bueno ya estamos llegando a Salvador bueno ya estamos entrando digamos a la ciudad vimos el pronóstico hay pronóstico para toda la semana de lluvia acá lo que sí hay que tener en cuenta nos dijeron que tuviéramos mucho mucho cuidado en Salvador hay que tomar un recaudo necesario con respecto a la seguridad lo que hacemos es usar la aplicación iOverlander que siempre consultamos y le preguntamos a varios amigos que ya estuvieron por acá donde estuvieron ellos parando para digamos que fueron lugares que nos recomendaron para quedarnos mirá el mar de fondo ya lo extrañábamos ya extrañábamos el mar estamos llegamos a Salvador y estaba lloviendo así que aprovechamos almorzamos encontramos un estamos en un punto que está marcado en iOverlander y que nuestros amigos de Get Outside ya habían dormido acá así que ahora vamos a aprovechar ahora que salió el sol a recorrer un poquito uno de los lugares que hay para conocer acá Habíamos leído que era un lugar muy lindo para venir a ver el atardecer miren la cantidad de gente que hay y va a estar muy lindo parece ¿no? muy lindo ya nos encontramos recorriendo la hermosa ciudad de Salvador antes de contarles un poquito de la ciudad queremos hacer una aclaración hay dos maneras de llegar vía terrestre a la ciudad que una es cruzando en un ferry porque digamos frente a Salvador se encuentra la bahía de todos los santos y si no hay otra manera de dar toda una vuelta por ruta nosotros llegamos todo por ruta y ahora nos encontramos en uno de los puntos más icónicos de la ciudad que es el Farol de Abarra o Faro de San Antonio es un farol que tiene 22 metros de altura y es muy importante y es uno de los puntos más visitados de la ciudad en el siglo XVII el puerto de Salvador era uno de los más importantes acá del continente porque venían de Europa a buscar mercancías para luego llevarlas al continente europeo y luego de un trágico accidente que hubo a raíz de acá digamos de donde está ubicado Salvador que es frente a la bahía de todos los santos decidieron hacer este farol que fue inaugurado en el año 1698 para quienes gusten acá hay un museo que el costo de la entrada es de 15 reales por persona seguimos caminando por la costanera y llegamos a otro punto que se llama Novo Morro du Cristo y otro lugar muy lindo para ver el atardecer ahora vamos a dar vuelta a la cámara para que vean que linda que está la vista buen día un día más acá en El Salvador ahí atrás dejamos el camper estacionados nos vayamos la verdad que muy tranquilo el lugar donde estuvimos hay mucho en realidad hay mucho movimiento pero eso nos da tranquilidad y ahora vamos a ir a uno de los lugares más turísticos acá que es el Pelourinho que es el centro histórico de El Salvador andamos de turistas si dejamos el camper andamos de mochila y nos vamos a tomar un colectivo porque es la manera más fácil de llegar desde donde tenemos no nos queremos arriesgar por cuestiones de seguridad y llevar el camper para allá que igualmente si quisiéramos no podemos porque tenemos la batería muerta pero eso va a ser algo que va a quedar para mañana ahora ya estamos en el colectivo vale 4 reales con 40 y por suerte se puede pagar con efectivo y 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 Nos encontramos en Pelourinho, el centro histórico de Salvador de Bahía, que es la capital del estado de Bahía, donde estuvimos recorriendo estos casi dos meses acá en Brasil. El Pelourinho fue creado en 1549 y va a estar de la mano con toda la historia de la ciudad de El Salvador, que fue muy importante en la historia de Brasil. Hasta el siglo XX en esta zona se encontraban las mejores casas de la ciudad. Pero en 1960, a raíz del crecimiento de las otras ciudades bahianas, la actividad se empezó a desplazar de acá y este lugar se vino a pique, quedó como un lugar muy marginal de la ciudad. Pero en 1980, entre la década de 1980 y 1990, el Pelourinho fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO y ahí se puso en valor toda esta zona que tiene muchísima historia. Se rescataron las fachadas de las casas y demás, así que es un lugar imperdible para visitar. Este es uno de los puntos más icónicos de Pelourinho. Miren acá, tiene gente que hay. Ahí atrás está la casa de un muy famoso escritor brasilero, Jorge Amado. Y todo el mundo viene a conocer este lugar. La vista que hay acá, todas las casitas, los colores. Me hace acordar un poco de La Boca, por esa época. Otros lugares para conocer en el Pelourinho son las iglesias y los museos. Acá a nuestras espaldas se encuentra la Catedral Basílica de El Salvador, que tiene un costo de 5 reales por persona para poder entrar a conocerla. Y nosotros ahora nos vamos a ir a conocer otra que tiene una particularidad que se las vamos a estar contando en breve. Estamos en la Iglesia del Convento San Francisco, que además tiene un museo donde nos encontramos en este momento. El costo de la entrada es de 10 reales por persona. Y la particularidad que tiene esta iglesia es que fue construida con 800 kilos de oro. Así que bueno, por eso fue que decidimos entrar acá para poder conocer y verla. Otro de los puntos acá muy conocidos en el Pelourinho es el elevador La Cerda, que une la Ciudad Alta, que es donde estamos en este momento, con la Ciudad Baja, que allí además se encuentra el Mercado Modelo, que es lo que vamos a ir a visitar en este momento. El costo del elevador es de 15 centavos de real por persona. Ese que se ve a través del ascensor, la verdad que nos imaginábamos otra cosa, un ascensor videreado o algo, era un ascensor normal que bajaba, no tuvimos que filmar nada porque no sabía nada. Y en un ascensor gear entraban hasta 32 personas. Así que ahora vamos a entrar al Mercado Modelo que tenemos acá enfrente, que es también otro lugar que recorregamos. Ahí está el elevador La Cerda, volvimos. Abajo era un caos de gente. Vimos uno, estuvimos ahí en el Mercado, la verdad que había muchísimos locales, 120 locales de artesanías y cosas así para la venta, y restaurantes. Pero vimos la carta y salía carísimo. No me acuerdo ningún precio ahora para dar de referencia. Así que volvimos y compramos. Cosa que no sabemos bien el nombre. Son como tartitas, empanadas, el único que sabemos el nombre es este, que es coillinha, que yo ya la probé, ahora se la vamos a probar a caro. Algunas tienen pollo, otras tienen jamón y otras tienen queso. Así que ¿cuánto gastamos en eso? 17 reales entraste. Y un real con 50 al agua. El agua más barata que hemos comprado. Hace mucho, mucho, mucho calor. Así que nos sentamos acá, una sombrita a comer. A ver qué tal la coillinha. Antes de probar la coillinha, les voy a invitar a que vayan a nuestra tienda, que aunque nosotros estemos en Brasil, seguimos haciendo envíos a toda la Argentina de todos los productos. Así que en la descripción de este video está el link para que vayan a visitar. Está bueno. ¿Aprobado? Aprobado. Ya estamos de vuelta en el camper. No vas a decir que hace calor, ¿no? Según Santi hacen como 40 grados. 32, pero ahí no me da como del 80%. Está pero... Fuertísimo. Así que decidimos terminar nuestra visita por el Centro Histórico de Salador, que es muy lindo, por cierto. Y nos volvimos a la camioneta. Todo de 10, todo ok en el camper. Este punto está marcado en Ioverlander, así que después cuando nos vayamos de acá vamos a dejar nuestras referencias marcadas. Y estamos... Pará que me la puerta me está... La puerta está haciendo muchas ruedas. Y está viniendo un técnico de Moura, porque la batería ya no va más. Cuando llegamos acá a Salvador, paramos, quisimos volver a arrancar, estaba sin batería. Esta batería es la que estaba original en la camioneta, del 2016. Así que... Ya nos habíamos quedado sin batería viniendo para acá, la primera noche que paramos. Sí. Y bueno, llegamos acá y no hubo manera de que arranque, así que es hora de cambiarla. Ya no más. Pero dio casi 6 años, así que cumplió con su vida. Y nos sorprendió el precio para bien. Vale 450 reales. Y por lo que buscamos está más barata que en Argentina, es la batería original. Así que... Y encima nos la traen acá hasta donde estamos. Por el mismo precio te la traen. Esperando acá para cambiar. Qué fácil quedas con la batería nueva, ¿no? Muy fácil. Bueno, todo solucionado. Listo. Batería cambiada en... La verdad que un servicio espectacular. No sé si en Argentina también existe, en las ciudades grandes. O sea, las veces que yo cambié la batería del auto tuve que ir a cambiar ahí. Así que bueno, y ahora nos vamos a hacer otra cosa que tenemos que hacer que es el service de la camioneta. Primer service en el exterior. Así que... Tenemos un lugar que nos recomendaron. Unos amigos. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Hoy fue un día dedicado a hacerle mimos a la camioneta. Le cambiamos la batería y le hicimos service completo. Renegamos un poco para hacer el service porque como no es un motor de acá hubo que buscar todos los códigos de los filtros para la camioneta. Porque encima nos decían que si bien acá se hace la Amarok y está todo al revés. Así que... Así que tardaron un montón y después para hacer todas las cosas tardaron también un montón porque de hecho se está moviendo mucho. No sé cómo se va a ver. Tardaron un montón pero bueno, todo bien. Pagamos 14.500 pesos que fue lo que gastamos en el último service en Argentina. Así que... Y nos estamos yendo de Salvador. Por suerte todo salió de 10. No tuvimos ningún inconveniente. Pero la verdad es que no la pasamos de todo bien en las ciudades porque en estas ciudades grandes y más cuando te avisan que tengas mucha precaución porque estamos todo el tiempo intranquilos pensando en el camper, en la mochila, en todo. Así que... Nos vamos con una buena imagen de Salvador y nos vamos. Rápido. Después de una hora y media de viaje más o menos llegamos a Praia do Forte pero antes de ir al lugar donde pensamos dormir hoy pasamos por el supermercado porque no teníamos nada y... Pero bueno, para los que estén interesados en cuánto cuesta el supermercado en Brasil qué cosas raras hay en el super les dejamos acá arriba otro video que ahí les contamos todo. Estamos recorriendo Praia do Forte. Estamos un poco complicados. Es una ciudad... Es un pueblo chiquito muy lindo muy pintoresco pero por ejemplo todavía no hemos visto la playa que está ahí no tiene calles digamos sobre la playa es todo muy chiquito. O sea, no tiene salida con vehículo a la playa. Exactamente. Miren, a ver, voy a mostrarlo. Así son todas las... son muchas callecitas. Estamos complicados. Bueno, justo ahora salió un poco el sol pero andamos cortos de batería el calor que necesitamos frente al climatizador el inversor para trabajar y la heladera hace que necesitemos más energía. Bueno, finalmente conseguimos estacionamiento y cerquita de la playa ¿no? Qué colorida que estás hoy Mamu. Qué colorida y protegida contra el sol porque está muy fuerte el sol y estamos acá en la playa a una cuadra de la playa así que ahora vamos a conocer Praia do Forte. ¡Yam! Qué marido de comerse un mochito en la playa. Son las 11 y media de la mañana debo decir pero nos levantamos yo me desperté a las 6 ¿y vos? 6 y media creo Esta mañana vi el sol está saliendo a las 4 y 57 de la mañana Con razón yo me desperté me desperté un poquito antes de las 6 pensando que ya era no sé como se siente el calor ya es ahora como si fuese en las 8 de la mañana estamos acá en Praia do Forte nos habían dicho que esta playa era muy linda miren y así como recomendamos y así como recomendamos cosas que nos gustan mucho también recomendamos las que no nos gustan la verdad que esta playa no nos ha gustado hay mucha piedra mucha sí mucha piedra no hay lugar así como para meterte al mar o sea sí pero hay que meter así como está la gente en la piscina tal vez si vemos muchas familias con nenes chiquititos entonces para quien venga con niños tal vez es un lugar ideal para que estén ahí en el mar tranquilos sin preocuparse por eso a nosotros nos gusta más hacia el mar abierto quiero que les contamos que estamos cortos de electricidad buscamos de agua de todo y había un hostel acá que tiene también un estacionamiento al lado que estaba marcado en Overlander que podés estacionar y tiene para cargar electricidad y tienen agua así que le escribimos hoy y nos invitaron al hostel así que vamos a pasar acá creo que dos noches y les vamos a mostrar está divino así que para quien venga al motorhome si desean pueden pagar acá el estacionamiento para tener los servicios o bien para quienes estén interesados les puede servir el hostel el estacionamiento vale 50 reales el motorhome para todas las personas que sean y si querés desayunar podés estacionar acá pasar la noche y desayunar en el hostel vale 40 reales por persona en lugar de los 50 por motorhome miren lo que se llama Ando Santi compramos unas tipo unas rapiditas tiene atún queso cebolla pimiento zanahoria y miren lo lindo que está el hostel todo decorado todo iluminado ya con bien para las fiestas y una cervecita por supuesto vinimos a desayunar en el primer turno 7 y media de la mañana hacía rato que no desayunaron de todo hay fruta huevo jamón y queso un montón de tortas pedimos una de coco y una de una de pollo y una de una cocada así que vamos a probar todo y una pinta espectacular todas las mañanas tenés que elegir el turno donde vas a desayunar para evitar el aglomeramiento de gente son las 7 y media de la mañana que cambio de look para el cierre del video mirá que cambio de look nos quedamos acá en el hostel la verdad que muy lindo muy recomendable un lugar muy acogedor dos días aprovechamos a trabajar un montón a cortar el pelo entre otras cosas e hicimos un vivo anoche muchas gracias a todos los que estuvieron tuvimos dos horas fue el vivo más largo del canal así que aprovechando acá el wifi porque muchas veces queremos hacer vivos pero se nos complica el tema de la conectividad así que bueno aprovechamos ahora que por cierto en el vivo hicimos un lanzamiento y se los vamos a contar a todos los que no pudieron estar presentes lanzamos la sección de miembros de nuestro canal de youtube que para aquellas personas que se deben ser parte que se deben ser miembros van a tener beneficios exclusivos entre algunos de los beneficios son descuentos exclusivos en nuestra tienda online fondos de pantalla en vertical y horizontal de alta calidad vamos a estar subiendo fotos todos los meses vamos a ir agregando fotos y van a tener una mención especial en los videos al final de cada mes así que bueno para quienes deseen y también un logo especial para los que sean miembros que les aparece ahí automáticamente y unos emojis para usar cuando vos quieras así que los invitamos a quienes deseen ser parte del programa de miembros de Hakuna Matata por el mundo este video llega hasta acá terminamos de recorrer el estado de Bahía la verdad que un estado increíble vamos a acomodar las cosas y seguir viajando después de dos meses de haber estado recorriendo este estado seguimos hacia el norte así que no te pierdas el próximo video que te vamos a estar mostrando nuevos lugares de Brasil si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal activa la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!